Si querés conseguir las monedas más rápidas, más efectivas y más baratas de todo el mercado, te recomiendo que hables con Tinkian y conseguir esas moneditas que te faltan para comprarte a tu jugador favorito. Y si le decís que vas de parte de Uru FIFA Club, te va a regalar un 10% de las monedas con tu compra. ¡Imponente, señores! No esperen más y vayan por esas moneditas. ¡Suscríbete al canal! ¡Es gratis! Absolutamente gratis. Y me vas a estar ayudando a crecer en YouTube. Vamos con un nuevo tradeo para salir de la pobreza, señores. Un tradeo espectacular. Espectacular. Un tradeo que van a ver que no solo es espectacular por las monedas que me va a dar, sino también porque es especial por los 50 episodios de tradeos para salir de la pobreza. El episodio número 50, señores. Vamos a entrar al mercado de transferencias. Apretamos la X y vamos a buscar al señor Jan Bertongen, al zaguero del Tottenham Hotspur. Vamos entonces, señores, antes de seguir con este filtro, a dejarles aquí abajo mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y acordate que en la descripción del video tenés mi Telegram, donde yo te voy a estar informando de absolutamente todo lo que ocurre aquí en el canal. Este es un tradeo donde tenés que tener muchísima paciencia. Muchísima paciencia, porque no lo encontrás por sniping a Bertongen. Lo encontrás por puja masiva. La idea es que no te pases de las 23.000 monedas, ¿sí? Y te pones a buscar. Y acá te pones a pujar por Bertongen. Tenés que tratar de no pasarte de las 23.000 monedas a la hora de pujar por este jugador. El de 87, este de 88 ya es otro precio y no es el que estamos buscando. El de 87, señores, ese es el que estamos buscando, ¿de acuerdo? Vamos a ver si de repente ese jugador de un minuto que quedaba por allí en la vuelta, podemos ganarlo, ¿sí? Primero que nada quiero fijarme acá. Ves que ya me lo están sobrepujando. 21.500. Vamos a ponerle 23, ya de primera, a ver si alguien nos lo sobrepuja. Y si nos lo sobrepuja, esta entonces es la demostración de que tenés que tener mucha paciencia con este tradeo. Este de acá, a ver, 16. Podemos sobrepujarlo un poquito más, alguien más ha pujado. A ver, de repente en 19, si está bien. Bueno, ya veremos en cuánto está entonces. A ver, ves, ya te lo sobrepujaron. ¿Por qué? Porque Bertongen está siendo solicitado. Porque está siendo uno de los jugadores solicitados por el SBC de los metamorfos. La idea es que no te pases de los 23. 24 también está bien, pero no le vas a ganar muchas monedas, ¿de acuerdo? No te recomiendo que te pases de los 24 siendo exagerado. Yo te quiero mostrar acá, fijate, que en mi lista de transferencias tengo unos cuantos Bertongen ganados. Tengo 1, 2, 3, 4, este, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos 10 jugadores los gané todos por la vía de la puja masiva y en el correr del tiempo. No los gané rápido o enseguida. Pero es una buena inversión, es una buena inversión Bertongen, ¿sí? Si lo podés conseguir por esas moneditas y te podés hacer unos cuantos, cuando vendas vas a sacarle un buen rédito. Pero ojo, porque Bertongen sube y baja de precio todo el tiempo. En este momento yo los voy a vender. ¿Por qué? Porque ahora subió de precio, ¿sí? Pero te recomiendo que uses a Bertongen siempre a lo largo del FIFA. Es un jugador que dentro de poco tiempo va a bajar mucho de precio. Va a bajar muchísimo de precio. Y después va a subir de vuelta de precio. Va a subir a muy buenos precios. Si yo cuando los compré, estaban en aproximadamente 23.000 monedas en precio de comprar ya. Y ahora subió muchísimo. Por eso yo te digo, te conviene esperar a que bajen de precio y después los pones a la venta. No es para que lo hagas ya. No es para que hagas ya este filtro. Pero si lo podés conseguir ahora, mejor. Sin embargo, te recomiendo, repito, que inviertas en este jugador. Esto es una inversión. Vos lo compras por 20.000 monedas, 21.000 monedas, 22.000 monedas, 23.000 monedas. Y lo aguantás. Lo tenés que aguantar durante un tiempo. Y después, mirá. Vamos a buscar en qué precio está ahora Bertongen. Vamos a ver si está por 25.000 monedas. Yo los compré por 23.000. No hay. 26.500. No hay. 27.000 monedas. No hay. 28.000 monedas. Hay una sola. Y se va a ir enseguida. 28.250. No hay. 28.500. Ya se fue la carta que habíamos visto antes, ¿viste? 28.500. Tenemos dos páginas. 28.500 monedas, señores. De las cuales, la mitad de la primera página se van a ir lo más rápido posible. Entonces, 28.250 los voy a vender ya. Voy a entrar en el mercado de transferencias y vos fijate. Vos fijate cómo sirve esta inversión. Te repito, esto no es un filtro para que vayas a hacer ya mismo. Ya, ya, ya. Corriendo, corriendo, corriendo. Lo que sí te digo es que trates de comprar Bertongens. Esta es una inversión. ¿Ok? Fijate. 23.000 monedas. Lo voy a vender en 28.250. 5.250 monedas de ganancia con esta carta, señores. Y lo mejor está por venir, así que no te vayas. No te vayas, porque quiero que veas esto. Voy a poner este Bertongen a la venta. Vamos a ponerlo a la venta. Es muy probable que se vaya rápido. Este otro Bertongen. 21.750 monedas, señores. Y lo vamos a poner a la venta en 28.250. Estamos hablando de que son 6.250 monedas de ganancia. 6.250 monedas de ganancia. Esta inversión es absolutamente espectacular. Y todavía no vino lo mejor. Así que no te vayas. Ponemos este a la venta. Este Bertongen. 20.250 monedas de ganancia, señores. ¿Saben cuánto le gané a este Bertongen? 8.000 monedas de ganancia. 8.000. Sí, señor. 8.000 monedas de ganancia. Después podemos hacerle el cálculo del 5% de EA Sports. Pero es mínimo. ¿Ok? 21.750 monedas de ganancia. Mirá qué bien que me salió esta inversión. Esto no es, repito, un filtro para que lo hagas ya y corriendo y vender enseguida y compras una carta y la vendes enseguida. No. Esto es una inversión. Esto es una inversión. Este es el primer video que hago con más de 1.000 suscriptores. Por lo tanto, como lo quiero hacer especial, dicho sea de paso, me podés dejar en los comentarios un especial por los 1.000 suscriptores, a ver qué te gustaría. Quería que el capítulo 50 de Tradiós para salir de la pobreza y además el primer video con más de 1.000 suscriptores fuese especial. Esto es una inversión. Es un video distinto al que estamos haciendo generalmente en el canal. Acá tenés 5.250 monedas de ganancia con este Jan Bertongen. Vamos con este de acá. Fíjate, ya subieron mis números, eh. Vendí más de 1. Vendí más de 1. No tengo dudas. No tengo dudas. Fíjate qué bien que me salió esta inversión. Lo aguanté durante tiempo, eh. Lo aguanté durante tiempo. Pero el rédito está. 6.000 monedas de ganancia, señoras y señores, con esta carta. Esto es absolutamente espectacular. Upa, mirá, te dije, lo mejor estaba por venir. 8.250 monedas de ganancia. Repito, 8.250 monedas de ganancia solo con esta carta. Te dije que lo mejor estaba por venir. Y acá está, señores. Acá está. Y esta carta se va a vender y le voy a sacar 8.000 moneditas de ganancia. Mirá, a esta no le saco. Le saco 8.000. Casi, casi. Pero, ¿viste? Tenés que hacerle caso a Grassman. Tenés que hacerle caso a Grassman. Fíjate lo bueno que está esto. Cuando venga un Market Crash, te compras algunos de estos Bertongens y vas a ver cómo después suben de precio. Capaz que no suben de precio ahora a 28.250. Pero capaz que te suben a 25. Capaz que te suben a 27. Capaz que te suben un poquitito menos. Pero le vas a sacar rédito. Yo aproveché ahora que subió el precio por el tema de este de los metamorfos. Y fíjate. Es impresionante las cartas que saqué. Es impresionante las moneditas que le saqué por cada carta. Así se dice. A mí me equivoqué. Fíjate. 6.000 monedas. 6.000 monedas. Esto es absolutamente genial, señores. Y vamos a ver una cosa. Mirá. Vamos a hacer un acto de magia. Voy a pasar para la página de la izquierda a ver qué pasó. ¡Opa! Mirá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartitas de Bertongens. Bertongens vendidas y me quedan solo dos. Ahora a ver si vendí alguna más. Esa está vendida. Y señores, esta seguramente ya se vendió también. Señores. Hemos vendido a todos los Jan Bertongens en vivo. ¿Sí? ¡En vivo! Con esta inversión maravillosa. Maravillosa. Yo te voy a dejar acá la inversión realizada por estas cartas de Jan Bertongens. Y te voy a dejar acá las ventas realizadas por estas cartas de Jan Bertongens. ¿Y cuál es el resultado de la inversión que hicimos durante un buen tiempo con esta carta? ¡Este! Ahí lo tenés. Esas monedas son las que yo gané invirtiendo en esta carta. Recuerden que una inversión es comprar, aguantarte la carta durante un tiempito. Y cuando ves que sube de precio, ¡pum! La vendés y te haces una inversión de estas. Señores. Este tradeo es absolutamente espectacular. Es donde he ganado más monedas sin lugar a dudas. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes por ser más de mil socios aquí en el canal. Te quiero pedir también que me dejes un comentario ahí abajo para una futura ronda de saludos, así se dice. Y para también un futuro video especial mil suscriptores. Quiero ver cuál es la mejor idea que me pueden proponer. Y después vemos cuál es el especial de los mil suscriptores. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá en el canal. Acordate que lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Yo soy Grassman y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!